Bueno, esta noche se realizó la reapertura del emblemático Teatro San Martín. La calle Corrientes al 1500 fue cortada en un extremo, en una parte, porque fue un evento callejero donde se deslumbraron varios artistas, más de 300 en escena. El ballet contemporáneo se destacó, mira. Es una alegría enorme, inmensa, que este teatro esté hoy día con toda la tecnología y con todos los avances que de acá en el futuro va a ser espectacular. O sea, tenemos un teatro para unos 60 años más, tranquilos, y sobre todo hemos respetado, se han respetado todos los cuidados que tenía que tener con lo que alguna vez soñó el arquitecto Álvarez, cuando empezó ya por el 55, hacer esto. Me encanta que se reabran teatros, realmente esta noche es una noche de lujo, un placer que me hayan invitado. Y bueno, el Teatro San Martín, imagínense, sería un sueño para mí poder hacer algún día una obra aquí. He venido siempre como espectadora a ver ballet, a ver obras realmente increíbles. Y bueno, hoy es una noche especial, así que a disfrutar. La cultura para todos y que tiene que estar bien adelante y bien subrayada y presente para todos. Así que bueno, ojalá que esto sea el inicio de muchas obras que puedan venir y mucho para el público que no tiene acceso a los grandes teatros comerciales y que vengan a ver obras que realmente se tienen que ver en un teatro municipal. Una cosa muy importante para la cultura argentina, para Buenos Aires en particular, y la gente del teatro realmente estamos felices de poder ver este edificio emblemático nuevamente abierto. Estuvimos esperando mucho tiempo de este teatro extraordinario, así que bueno, esperemos que ahora se ponga en funcionamiento como debe ser, así que bueno, muy contentos. Una enorme alegría, la verdad que amamos el Teatro San Martín, crecimos viniendo al Teatro San Martín. La verdad que nos parece que es una infraestructura maravillosa que luce como debió lucir siempre. Bueno, recordemos que estuvo más de un año y medio cerrado el San Martín para resaltar de alguna manera todos sus méritos patrimoniales y finalmente lo lograron. Muy, muy bonito.